¡Muy buenos días a todos ustedes que nos sintonizan aquí y allá en todas partes por Ávila TV, canal 47, donde estamos de fiesta el día de hoy, celebrando la graduación de nuestra compañera Valery. ¿Cómo estás, Valery? Sí, buenos días. Yo también estoy celebrando, la pasé el fin de semana como que en eso, gracias por acordarse. Bueno, estamos aquí con ustedes, yo quisiera saber, a ver, cómo estuvo el fin de semana Valery, que me cuentas qué hiciste. Bueno, a pesar de que estaba como plan de celebración, de graduación, estuve como que en la casa descansando, lavando, haciendo mercado, como que todas esas cositas. Y acordándome de ti, porque como tú tienes unas recetas esas maravillosísimas con el tema de la comida saludable, pensaba en malo y yo, bueno, la llamo, no la llamo, vamos a ver. Bueno, ¿y tú qué tal? Yo buenísima, yo chévere, yo también estuve haciendo mercado, digamos que estoy chévere ahorita ya que me recuperé de lo que vi en el mercado, pero hablando de las recetas ya vamos a hablar acerca de eso. Un momentico, no sabes lo que vi, no tienes idea de lo que vi, fui para el mercado de Katia, porque se supone que uno va para el mercado de Katia buscando unos precios que estén por debajo de lo que están en otros lugares, buscando opciones, opciones que nos ayuden un poquito a solventar el asunto económico y resulta que me doy cuenta de algo, Valeria. Los alrededores del mercado 70 se le pasaban metidos unos bachaqueros, bueno, no metidos, afuera, se le pasaban los bachaqueros vendiendo productos 4 o 5 veces por encima del precio que realmente debería ser que es legal. Entonces yo estaba contenta porque resulta que vinieron unos policías, un grupo de funcionarios, montaron ahí un puesto de seguridad, ¿cierto? Y desalojaron a estos bachaqueros. Yo dije, bueno, la cosa se va a terminar ahí, chévere, se acabó el problema, pero resulta que no, Valeria, resulta que a los alrededores de la plaza Pérez Bonalde y del boulevard de Katia se montaron los mismitos que estaban allá en el mercado. Se pasaron, se trasladaron, pues se medio mudaron. Se pasaron para allá. Entonces pienso yo, a ver, la cosa es cómo, la cosa es quítate de aquí, ponte para acá que no te veamos de este lado o es que de verdad se va a acabar con esa práctica. Entonces sí le pagas a la gente así con eso y dices, bueno, ¿y entonces qué clase de economía es esta? ¿Y qué pasa con las autoridades que no intervienen en este sentido? Te preocupa, te molesta, te desmoraliza, pero sobre todo te alarma el hecho de que las autoridades hagan, estén tres días por aquí, te medio asusten y los señores se pasen para acá tranquilamente, tengan sus consideraciones sobre el espacio y ya siguen haciendo lo mismo. Y tú dices, bueno, ¿y qué pasa? El problema sigue estando ahí, Valeria. Entonces cada vez que se regula un producto, que se anuncien los precios de este, de lo que es legal, aparece un grupo de personas que tienen tiempo. Yo no sé cómo tienen tiempo porque yo no tengo tiempo, tú tienes tiempo, yo no sé, aquí estamos viviendo una situación en la que uno vive todo el tiempo trabajando, 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 pero hay gente que tiene su tiempo para hacer su tremenda colota, comprar su montón de productos o poner a alguien más a que lo haga por ellos y después revenderlo a esos precios. Es el mismo venezolano el que está golpeando la situación de su compañero. Malú, y se supone, o sea, yo conozco como que esa zona y conozco y entiendo que esta gente estaba aquí y se mudó para acá y se arquitica. Está el puesto de la Guardia Nacional. La pregunta es, ¿qué hacen las autoridades al respecto? Conchale, porque es como que preocupante si las autoridades no se encargan de atendernos a nosotros y en un tema tan sensible como la comida, que quién nos atiende, quién nos socorre en ese sentido y es que el mercado de Katia ahora mismo se está viviendo como se vivía en Petare. Por esos lados yo no circulo porque se convirtió como en un caldo de cultivo de cosas súper negativas. El tema este de la inseguridad, los robos, te expones a muchísimas cosas estando en esas zonas que no conoces, por lo menos en mi caso, y me preocupa ver que en Katia, que es una zona como que diferente de la ciudad, se esté moviendo igual. Claro, porque es que además no es solamente el bachaqueo, esto trae otros problemas adicionales. O sea, en un sitio donde se instale este tipo de comercio ilegal, también se da chance a que se instalen los vendedores de efectivo, que te venden el efectivo A. Antes la gente decía, no, qué horror, al 50%. Ay, no, qué horror, al 100%. Ya hay gente que vende el efectivo al 400%. Y bueno, y hay personas necesitadas, que bueno, que lo terminan pagando porque si no, cómo solucionan sus problemas. No es solamente esto, se hace redes de prostitución, por ejemplo, también se hacen eso. Y los robos. Robos. Y precisamente esa distorsión económica en la que, por ejemplo, fíjate, la leche que le compré a mi sobrinita, era leche del club, imagínate toda esta cuestión, era leche del club y esta gentecita la comercia afuera en sus puestitos y te dicen, bueno, si tienes efectivo, el precio es este, pero si no tienes, tú vas, me compras cuatro cajas de cigarros y te la doy. Entonces es un beneficio que nos está dando el Estado porque el club, señores, es la forma que tiene el Estado de ayudarnos a solventar esta situación. Vienen esas mismas cajas que nos llegan a un precio sumamente solidario y nos las venden un solo producto a lo que la caja valdría 10 veces más. No tiene ningún sentido, señores. En estos días, haciendo turismo político, le pregunté a uno de estos personajes y me dijeron que el costo de la caja como tal era de 10 millones de bolívares. Imagínate. Entonces, ¿qué pienso yo? A ver, el llamado es a las autoridades a actuar con firmeza, a no cerrar los ojos, señores, porque se están cerrando los ojos ante estas situaciones. No es un asunto de que quítense de aquí y los van a permitir ponerse por acá, no se debe. Pero también el compromiso de nosotros es denunciar estas prácticas. Y evitar la compra, Malú, evitarla. Evitar la compra. Cada vez que nosotros compramos un producto a chequeados, estamos siendo cómplices, siendo parte de esta cadena. ¿Cómo podemos denunciar? Bueno, hay muchas vías, podemos averiguar. Una de ellas es a través del número de WhatsApp. De aquí y allá en todas partes, denuncien, infórmenos lo que está pasando en su comunidad. El número es 0426-513-5881. Y no darle tregua a esa gente y entonces hacerle llamar a las autoridades. Bueno, persigue, 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 persigue. Que además buscar alternativas para solucionar el tema de la comida. Si no tienes harina de maíz de la marca comercialísima, no sé, se resuelve con arepas de tubérculo. O sea, habrá que conseguir la manera. Mira, Malú, por cierto, este tema tecnológico no se nos puede olvidar. Sí, porque estábamos hablando ya, hoy es lunes, vamos a comenzar la semana de una manera bonita también. Está bien, está suficiente de denuncia por ahora. Está suficiente de denuncia por ahora. Vamos a hablar un poco de una herramienta tecnológica. Muy buena para edición de presentaciones, de organigramas, para ayudarnos a nosotros, a las personas que estamos, que necesitamos de pronto mostrar un producto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama la herramienta? Canva se llama la herramienta. Fíjate tú, al inicio del programa, ustedes nos felicitaban o me felicitaban por el tema este de la universidad. Y es que mi graduación como que estuvo como que muy ayudada siempre, o todo mi proceso universitario académico estuvo ayudada siempre por esta herramienta. Porque era súper sencilla de manejar, me permitía hacer presentaciones en diapositivas, flyers, ese tipo de cosas, que necesitaba como recurso ilustrativo para mi exponencia. Es una herramienta online que no necesitas instalarla en tu computadora. Es mucho más sencilla de utilizar que Photoshop e Illustrator y te funciona para cositas puntuales, para hacer presentaciones para la universidad, para hacer diapositivas, exacto, para hacer unas presentaciones de un producto, también funciona. Yo te he visto a ti usando Canva para el tema de monstruos chicos. Arroba monstruos chicos. Sí, lo he utilizado varias veces, claro que sí. Mira, Malu, yo creo que nos toca irnos a promo, pero ya volvemos. Muy bien. Ay, muy bonitito. Ajá, volvemos. Estamos aquí en todas partes. Y en este segmento vamos a hablar de lo viral. Y es que el productor me dijo que abriera el programa. Mira, tú supiste de ese meme comiquísimo que supió la rapera Cardi de sus redes sociales. Está buenísimo, divertidísimo, claro que lo he visto. ¿Quién no? Sí, sí. Mira, que manda a decir a mi mamá que me cambies la programación. Aquí hay en todas partes a la 11 de la mañana, todos los días. Sí, ha estado dando vueltas por todas las redes sociales. Abrimos el Facebook y está Cardi de por todas partes. Esa foto está muy cómica. Mira qué linda. Dice mi mamá que bajes. Dejaste el Facebook abierto y que quiere hablar contigo. Ajá, eso mismo. Y si usted quiere también como que tripear con ese meme, se puede ir a nuestro Instagram, arroba Avila TV Suena, y puede como ver qué estamos teniendo nosotros en ese contenido. Los usuarios de las redes sociales no esperaron ni un segundo para estar utilizando la foto de la pobre Cardi. Ella tiene la culpa quien... Por favor, imagínense, ¿quién va a subir esa foto? Yo no quiero que nadie vea la foto de cuando yo estaba chiquita, con cara chismosita. No, y es que además están como alucinantes los nuevos que vienen, porque es que al principio como que era, mi mamá manda a decir no sé qué, pero ahorita ya estabas ahí la coja. Sí, hay unos que dicen, ¿por qué te estás afeitando las piernas y lo que vas a salir a comer? Bueno, Malú más o menos está activa con la movida de Cardi B. Mira, Valery, vamos a invitar a la gente porque en las redes sociales, conchale, no todo el tiempo podemos pasar la vida pegada ahí. Vamos a agarrar calle y uno de los sitios a donde los queremos invitar es a un taller de gerencia para emprendedores, para ustedes, emprendedores, personas que quieren activar su propio emprendimiento, su iniciativa. Hay un taller de gerencia para emprendedores organizado por Corpo Juventud en conjunto con el Banco Central de Venezuela y esto es del 25 al 27 de julio en la sede del Banco Central de Venezuela de 9 de la mañana a 12 del mediodía. El taller es gratuito. Los invitamos a participar, a acercarse, a informarse. Se pueden informar por las redes sociales de Corpo Juventud en Instagram, arroba Corpo Juventud. Mira, otra cosita, yo sé que tú quieres hacer otra invitación a la gente que le gusta el tema de la fotografía, ¿y cuál es? A ustedes que les gusta el tema de la fotografía, si ya vieron los talleres 1 y 2, porque había primero que prepararse con el primero y el segundo de los talleres, en la sede de PDVSA, la instancia, ya está por comenzar el tercer nivel del taller de fotografía dictado por Jerónimo Tepedino. Ajá, tienen que acercarse, bueno, si tienen primero que haber acudido a los primeros dos niveles del taller, pero si ya lo hicieron, entonces con mucho gusto se pueden acercar por allá para recibir toda la información y saber cuánto comienza, que es el 25, 26 y 27 de este mes. Sí, mira, mandó a decir a mi mamá que apoyan el cine nacional. Mira, creo que vamos a ver ahora mismo un trailer de una película llamada Bárbara de un cineasta llamado John Petricelli, está complicado el nombre, se me complica la pronunciación. John Petricelli además es conocido como documentalista, él fue el mismo director de El Relajo del Loro, por ejemplo, y Bárbara se trata, trata la historia de una chica trans en los... vamos a ver el trailer, vamos a ver primero el trailer, vamos. Sí, sí, vamos. Mira, Malú, por cierto. El propósito que tiene esta película es como ir fomentando los valores de la tolerancia y el respeto a esta gente que busca abrirse paso en una sociedad como esta, como la de nosotros, como medio cerrada en este sentido. Bárbara es una chica trans que llega a una edad en la que ya no sirve en el mundo del espectáculo, se siente desplazada por alguien más joven y es por este motivo que decide huir al llano llevando consigo una maleta que contiene algo importante. ¿Qué será? ¿Qué será? En palabras del director, con la película busca ir marcando de forma clara un mensaje de aceptación, tolerancia y respeto. Es que siempre el cine venezolano como que nos pone en consideración temas súper sensibles para la sociedad. A mí esto me encanta de verdad y siempre estoy como que súper activa en la cartelera nacional. Sí, en los últimos días estábamos comentando eso, que el cine venezolano se está atreviendo a abordar temas distintos, diferentes a los que se acostumbraba a ver en nuestras pantallas y bueno, una vez más, yo esto no lo voy a dejar de hacer, invito a todos los cines privados y públicos a mantener en cartelera nuestras producciones, a priorizar nuestras producciones, a abrir más horarios para que nosotros podamos acceder a él de una manera más fácil. Claro, porque la gente que trabaja no puede asistir a una jornada de teatro de las tres de la tarde, o sea, imagínate. Y ese normalmente es el horario que le dan a nuestro cine y, concha, ¿cómo se difunde si la gente no puede ir al cine? Claro que sí. Hablando de producción nacional, después del corte vamos a tener a Miguel Iza, un compañero que nos va a venir a hablar acerca de la danza acá en Venezuela y acerca de una producción llamada acerca de San Juan, ¿verdad? Sí, sí. Es que nosotros la semana pasada estuvimos promocionando esa presentación que se estaba dando en los espacios abiertos del Teresacarreño. Y bueno, como prontito vamos a ir a un corte, les recuerdo que si no tienen el canal 47 por señal abierta nos pueden ver a través del canal 15 por el CAN TV Satellitar, por el TDA el 25.3, en Inter el 89 y por la cablera del 23 de enero, Solución 555, por el canal 17. No se vayan que ya volvemos. Son más de 40 años en el mundo de la danza lo que hacen de Miguel Iza, uno de los coreógrafos más importantes del país y hoy lo tenemos aquí, allá, en todas partes, junto a nosotros para hablarnos de su trabajo más reciente. Son de Agua Fiesta de San Juan. ¿Cómo estás Miguel? Muy bien, muy contento con toda la experiencia y muy contento de estar acá. ¿Cómo estás Miguel? Cuéntanos acerca de lo que estás haciendo con Sol de Agua Fiesta de San Juan. ¿Qué es ese trabajo? Sol de Agua Fiesta de San Juan es un espectáculo que estamos realizando con la Compañía Nacional de Danza. Lo comenzamos el fin de semana pasada y vamos a estar este fin de semana y es un paseo por seis estados venezolanos que hacen esta ofrenda a San Juan. Entonces ha sido un hermoso espectáculo porque está conformado por el elenco de danza tradicional más aproximadamente 20 bailadores de distintos grupos de proyección, donde comenzamos con todo lo que tiene que ver con el ritual a San Juan desde el primero de junio hasta la semana después del 24 de junio. Quería preguntarle, ¿cómo estuvo seleccionado el equipo de bailarines que conforma esta presentación? Sí, la base del proyecto es el elenco estable de la Compañía Nacional de Danza. Sabes que la compañía tiene un elenco de contemporáneo y un elenco de danza tradicional. Pero paralelamente a eso, Yaritza tiene algo que es digamos la artífice realmente del proyecto. Yo soy como el puestista en escena que le dio el concepto. Es una joven bailarina que tiene mucha relación con todos los grupos de proyección como con Venezuela, Vasallo, Danza Sin Fronteras. Entonces ella hizo una convocatoria por pareja a cada uno de estos grupos y fue cuando hicimos realmente el ensamblaje con el proyecto. Hay algo que no entendí. ¿La presentación va a girar por seis estados del país? Sí. Cuando empezamos el proceso de investigación, yo incluso aprendiendo, me doy cuenta y me informo de que San Juan es celebrado en seis estados. No solamente los estados con agua, como mar o río, sino que también por ejemplo en Huarico se celebra. Entonces nosotros hicimos un ensamble, ya la Compañía Nacional de Danza tenía en repertorio varios bailes de San Juan. Cada baile de San Juan tiene un proceso, tiene un canto de sirena, lo que llaman canto de sirena, tiene sangueo, tiene baile de tambor como tal. Entonces lo que hicimos fue ensamblar todos esos bailes en un gran espectáculo para pasearnos geográficamente por Venezuela y la particularidad del baile de tambor, porque es muy distinto dependiendo del estado, incluso dentro de un estado, también es distinto el cómo se baila y el cómo se toca. Es cosas que he ido aprendiendo justamente. Ok, la investigación. ¿Qué tiempo tienes investigando el San Juan? El proyecto tiene prácticamente casi un año pensándose. Cuando yo me acerco a la compañía hace tres meses, Yaritza Tineo justamente me empieza a ubicar un poco en toda esta particularidad y ella es como conocedoras del estilo, ella te puede corregir y dice, mira, este paso no se hace aquí en Maracay, cuidado que me estás haciendo carabobo, ya va, que este es el de Huarico. Recuerda que en Yaracuy primero es el torso y luego la cadera, o sea, son esos niveles de detalle que todavía un yo me cuesta identificar, pero sí ha sido un gran aprendizaje porque uno asocia San Juan, Tambor, Curiepe o Naiguahtá y resulta que es muchísimo más amplio el universo. Ok, ha habido, me imagino, un trabajo conjunto de la compañía y tuyo con la gente que baila originalmente el San Juan, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo ha sido ese compartir? Fíjate, una de las labores que tiene la Compañía Nacional de Alganza justamente es preservar ese legado lo más cercano a cómo es la manifestación. Claro, al sacarla del sitio ya hay una variación inevitablemente porque si no hay que ir al sitio para vivirlo como es. Aquí se ha contado con una cultura de la sabana llamada Esterugueto que ha estado muy pendiente durante todo el proceso vigilando y nosotros consultándole lo que se puede y lo que no se puede hacer. Yo soy más artista de la parte contemporánea, sin embargo estoy invitado a este proyecto y tengo que estar muy atento a cada ritual y a cada forma de hacerlo y de ejecutarlo. Y también hay una cantante llamada Arianna Pérez que pertenece a las voces rizoñas de Carayaca que también estuvo con nosotros asesorándonos en toda la parte de Tarma y esa zona. Entonces, siempre trata y los mismos muchachos que son cultores, muchos bailarines son cultores y están así muy atentos que no se le puede dar la espalda al santo, que el santo no se puede colocar en el piso. O sea, cantidades de detalles que uno cuando se aproxima a ese tipo de manifestaciones no deja de sorprenderse, pues por la devoción y el respeto que tienen hacia esas manifestaciones. Quiere decir que, o sea, si bien no han crecido dentro de la manifestación cultural y dentro de todo el arraigo que hay en estas personas que lo bailan, existe un respeto, o sea, y es parte de todo el aprendizaje, ¿correcto? Sí, sí, es parte del aprendizaje. Estos se quieren, cuando llevan estas manifestaciones al Teresa Carreño, se busca acercar a los caraqueños o al público en general, ¿a eso o es únicamente por la danza, por el hecho? No, 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 tiene toda una simbología, tiene todo un aspecto didáctico, digamos, y lo bonito ha sido que los espectadores empiezan, nunca se imaginaban, los que no conocen, la cantidad de detalles y manifestaciones, la cantidad de detalles que tiene cada manifestación y la variedad, entonces es muy nutritivo y muy educativo, pues, no solamente es el espectáculo por el espectáculo, porque además ellos creen en ese ritual, se creen en ese ritual y se practica como tal, entonces es entrar en ese espacio de la ofrenda, de lo ofrecer y de la creencia. Había una chica de Telesur que me dijo, es que yo deseo que San Juan se decrete patrimonio del UNESCO, porque yo soy sanjuanera y yo voy a luchar para que esto sea así, y me parece tan bello esa fe que se tiene y ese deseo que tenemos todos, pues, de que ese pase a ser un patrimonio universal, esa manifestación y es parte de esta labor que estamos haciendo. Hermoso. Cuéntanos una cosa, ¿qué se siente el llevar el San Juan al Teatro Teresa Carreño? La importancia de este hecho. Lo estamos haciendo en un espacio llamado El Pueblito, que es al aire libre, cuando a mí se me plantea el proyecto, yo dije, mira, yo creo que más que llevarlo a un espacio cerrado, vamos a comenzar con este proyecto en un espacio abierto, nos paseamos por el nuevo circo, por el carter San Carlos, por los próceres, pero claro, por practicidad lo hicimos en el espacio abierto que llaman El Pueblito, que es una zona muy chévere, se colocó un entarimado y la gente va con su sombrilla, con su sombrero y con su banquito casi para sentarse y disfrutar como si fuera un pueblo, pues, que es la idea, pero eso se puede llevar a espacios cerrados también y siempre es un honor, está en Eteresa, yo trabajé por años en Eteresa y cantidad de gente querida ahí y bueno, estar ahí siempre es muy sabroso. ¿Y cómo ha sido para un grupo de bailarinas de danza contemporánea que de pronto están habituados a cierto tipo de movimientos, bailar tambor? Bueno, ellos son de danza tradicional, porque recuerda que la compañía tiene dos elencos, danza contemporánea y danza contemporánea, pero es un trabajo muy aeróbico, o sea, a mí y a la gente que lo ha visto no dejan de sorprenderse de la resistencia, porque eso es tambor parejo, o sea, desde que comienza que termina y dale, 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 uno sale como eléctrico de tanto tambor y tanta energía, ¿no? Entonces, es hermosísimo verlo, porque así como uno lo ve en escena, uno lo ve en la sala de ensayo también, o sea, la entrega es total, es que no puede ser de otra manera, porque tú no puedes bailar, tú no puedes marcar un tambor, tú tienes, o te da o no te da. ¿Cuánto tiempo ha durado un ensayo largo? El ensayo más intenso. Oye, mira, ellos comienzan normalmente a las nueve con entrenamiento, a las diez comienzan el ensayo, podemos estar hasta las dos de la tarde, revisando y revisando, y otra vez, porque es una cuestión de precisión, es un espectáculo, no es la tradición como tal, o sea, hay que, ahí tienen muchas formas, sobre todo muchas formas circulares, entonces hay que estar todo el tiempo, ¿sabes? Revisando, por ejemplo, ya para esta semana, el viernes nos tenemos que volver a reunir con Yaritza para revisar nuevamente los espacios, porque la emoción a veces hace, que se ensucien escénicamente, y tenemos que como que atender, pues, el requerimiento artístico que tiene este espectáculo. ¿Te has propuesto montar otras expresiones distintas al San Juan, otras expresiones tradicionales, pero me lo vas a responder después del corte, en el futuro? Y bueno, ya va, ya venimos, vamos a un corte. Y estamos de vuelta aquí en todas partes con nuestro invitado especialísimo de esta mañana, Miguel Isa, y seguimos como que con la pregunta que dejó un malo al aire, y es, ¿usted tiene intenciones de más adelante poner en escena otra propuesta cultural? Digamos que no sea San Juan, por ejemplo, San Benito. Mira, nosotros el año pasado hicimos un espectáculo sobre la Navidad tradicional, que se llamaba, se llamó Y brillaban las estrellas. Fue un espectáculo muy exitoso, la gente salió muy conmovida porque era un paseo por la Navidad tradicional venezolana, que también, la compañía tenía ya coreografías montadas y el formato fue más o menos similar. Yo ensamblé lo que ya tenían dándole un concepto. Está la ilusión de volver a hacer eso este año, esto va a tener toda la energía para volver a hacerlo, o sea, que ahí está ese proyecto. Por supuesto, siempre hay cantidad de ideas que, sobre todo, ya dice yo, estamos todo el tiempo pensando qué vamos a inventar, qué vamos a hacer. Cuando terminamos y brillamos las estrellas, comenzamos a hablar de San Juan, pero hay cantidades de posibilidades de hacerlo, ¿no? Aparte de eso, en la compañía hay una obra, pero en la de danza tradicional, hay una obra de repertorio, como parte de repertorio de ellos, una obra mía que yo creé en el año 99, que se llama Pascua, que la han hecho bastante, o sea, que la relación con la compañía realmente es muy bella, porque además hay muchos exalunos, exalunos del Udanza, antes que se formara una arte, existía el Instituto Universitario de Danza, entonces hay muchos exalunos, es un bellísimo reencuentro, por ejemplo, ahorita vine y vinieron dos de Tacarigua, dos alumnos de Tacarigua, y verlos allá bailar nuevamente, o sea, que es como ver que la labor que uno hizo como docente se ve ahí expuesta, se mantiene, ellos continúan y abren sus caminos. Ah, claro, por supuesto. Queríamos preguntarle, ¿cuántos bailarines hay en escena de este...? Mira, tenemos en escena aproximadamente, yo creo que como 70 personas, porque está el elenco estable de la Compañía Nacional de Danza, están los invitados, y aparte de eso hay casi 20 músicos, dirigidos por el maestro Oscar Lista, porque la música es en vivo, trajeron cultores de Mendoza, cultores de La Sabana, cultores de Carayaca, hay voces invitadas, está Luisana Pérez, que es de las voces de Sueñas de Carayaca, Xiomara Amistaje, que canta lírico y tradicional, entonces, y a nivel musical es exquisito. Esto es un espectáculo que puede viajar por Venezuela, por supuesto, y por cualquier parte del mundo, ojalá se den las condiciones, porque es un sello venezolanísimo, nuestra tradición, y como digo, uniendo las energías para que se decrete patrimonio Malu, yo quería invitarte a ti, este fin de semana, y no solo a ti, sino a quienes nos ven en la casa, a este evento, que se estará dando sábado y domingo, ¿no? Sí, sábado y domingo en el Complejo Cultural Tresa Carreño, en un espacio nuevo que está en la parte de atrás, que lo llaman El Pueblito, o sea, es el espacio donde existía un invernadero y ahora lo están, digamos, aprovechando para este espectáculo. Ok, queremos recalcar, queremos puntualizar que Miguel Isa es coreógrafo invitado de la compañía, si bien no forma parte del elenco estable, de la directiva estable de la compañía, ha sido invitado varias veces, ha participado con varias de tus obras en la compañía. Esto me hace pensar que cada vez que entras es como una experiencia nueva, es recoger a toda la gente, todo esto me gustaría saber, entonces, ¿cuánto tiempo te costó hacer este hecho realidad, hacer a San Juan realidad, recoger a todas estas personas, reunirlas a todas estas personas y hacer lo cierto? Bueno, mira, es muy sabroso ir siempre a la compañía, la compañía está ubicada en Caño Amarillo, es un espacio hermosísimo, es como así, nadie imagina que, quien no conoce los espacios, nadie imagina que esos espacios están ahí, y el movimiento que tiene a nivel artístico, sobre todo en el área de la danza, pero también para el teatro, yo enseño obras de teatro ahí, o sea que es un espacio que está abierto a la comunidad permanentemente. Sobre eso, quería hacer una preguntita, y es que, ¿cómo hace la gente que baila o que está interesada, para llegarle a esos espacios y formar parte de la compañía nacional de danza? Ellos normalmente hacen audiciones, creo que una vez al año, en los dos elencos, por supuesto, hay que estar formado ya técnicamente, o por lo menos en el área, si es en el área de danza tradicional, tener conocimientos previos, porque ellos entran y entran ya en un ritmo que tiene la compañía, o sea que a nivel técnico hay que estar con muchos estudiantes egresados de la UNEARTE, por ejemplo, que están allá de lo que eran los institutos universitarios de danza de antes, grupos que vienen, grupos de proyección que pasan a la compañía, pero también ahí confluyen muchas otras compañías que son para niños, para jóvenes, digamos que ofrece, la compañía nacional de danza ofrece espacio a otros proyectos para que se vayan formando, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante siempre ir buscando según la línea de lo que cada quien desea hacer. Yo voy a retomar la pregunta, ¿cuánto tiempo te tomó materializar? Mira, entramos como tres meses realmente, porque como te digo, ya habían varias coreografías montadas, pero el conceptualizarlo y trabajar fue bastante arduo, porque trabajamos, Yarisa trabajaba en la mañana con el elenco tradicional, yo trabajaba con Yarisa en las tardes, Yarisa Tineo, porque no es que todo el mundo la conoce así, Yarisa Tineo, trabajábamos en las tardes con los invitados, o los fines de semana, tandas largas y después era, y paralelamente a eso la música iba trabajando aparte con el director musical, con el maestro Oscar Lista y luego el trabajo era ensamblar, ensamblar el grupo de invitados con el grupo de, con el lengua estable y luego ensamblar con la música, los mismos músicos, el maestro Oscar y Arianda Pérez escribieron unas décimas que nos ayudaban a darle como hilación y hablar un poco de cada estado, yo les proponía música al maestro, ellos hacían el arreglo, me lo mandaban por mensajitos, lo probábamos, o sea, fue un trabajo de mucho engranaje, de mucho tejido, vamos a decir así, para lograr lo que se logró ahorita con San Juan. Ok, ¿qué preparación física debe tener una persona que quiera comenzar a bailar con ustedes? Dependiendo del tipo de, siempre el trabajo técnico es muy importante, cuando lo tenemos, el trabajo técnico es ballet, danza contemporánea, en el caso de la danza tradicional, este, hay que tomar clases de esos ritmos, o sea, entender cómo, porque es muy trabajo, o sea, ellos tienen como un calentamiento que, que empezamos a hacer ahorita el culo de puya, como dicen, vamos a hacer ahorita tambor mina, vamos a hacer este paso, para que entiendan el estilo y la calidad y es una liberación de cadera, de torso que no todo el mundo tiene, pues, y un trabajo de piernas, que a veces esas piernas están así agarradas, porque están todo el tiempo con el talón levantado, casi todo el tiempo, entonces, a veces yo le digo, mire, podemos hacer esto, y todos así como que, bueno, vamos a hacerlo, pero las piernas así, van a tener, todos tienen muy bellas piernas, porque de tanto trabajarlo, y una liberación de cadera y de torso, porque dependiendo del baile, el baile es puro torso, o es pura cadera, o es cadera y torso, y con la tensión de los pies, ¿no? Entonces, aunque es muy sabroso, para lograr el verdadero estilo que correspondiente a cada, a cada pueblo, a cada, a la particularidad de cada pueblo, hay que trabajarlo y concientizarlo, porque la idea es que si se va a transmitir ese legado, sea lo más correcto posible. Ok. En cuanto a los vestuarios, por ejemplo, ¿cómo hicieron ese trabajo? Mira, ya, bueno, hay un vestuario que ya pertenece a la compañía, porque están en repertorio, otros que trajeron los chicos, y no siempre es el mismo, dependiendo del baile, la espalda es más larga, la espalda es más corta, hay una reina que fue la reina de Tacarigua, y entonces trajeron el traje de Tacarigua, de Tacarigua también, Yerme Martínez, prestó también parte de su vestuario, ha sido un trabajo de mucha colaboración, ¿no? Porque además es una coproducción con la Compañía Nacional de Danza, con Interacto Teresa Carreño, hay una compañía que se llama Postproducciones, que también ha hecho aportes, prestando las tarimas, o sea, ha sido una suma de voluntades, es un proyecto que desde que se inició todo el mundo ha ido sumando, sumando como debe ser, ¿no? Y yo siento que ese trabajo que hacen los muchachos todos los días es un trabajo que sostiene nuestro país, que están ahí trabajando y trabajando y trabajando, y es muy bonito ya verlo, es como un oasis, cuando me toca a mí ir a ensayar con ellos, pues ya están, así como se ven en las fotos, sonrientes, todo el tiempo entregados y obsesivos por su trabajo, y críticos también, porque hay unos que tienen una opinión sobre una danza que otros no la tienen, entonces a veces hay que, ¿sabes? gerenciar esos muchachos. Sí, sí, no, finísimo, a mí me parece súper maravilloso y precisamente, porque este espacio está concebido para mostrar esos esfuerzos grandísimos que hacemos los venezolanos todos los días del mundo, desde cualquier espacio en el que se encuentre, por aportarle su granito de arena y precisamente, hacer construir un país más sólido, armonioso y con una fuerza productiva que nos permita sortear las dificultades. Miguel, yo quiero invitar a todos nuestros televidentes a visitar Sol de Agua Fiestas de San Juan este fin de semana, pero quiero invitarte a ti a contarnos cuáles son tus redes sociales, dónde podemos conseguir más información acerca de esto, y bueno, y decirnos más o menos por dónde piensas llevar el espectáculo por el país. Bueno, por ahora quisimos llevarlo por el país y por el mundo, pero bueno, es una logística que hay que armonizar para que se vea. Mis redes sociales son Miguel Isa con doble S62, en Twitter, en Instagram, en Facebook, ahí está toda la información si quieren saber más de mi trabajo, de la línea de trabajo, la de la Compañía Nacional de Danza es Fundación Compañía Nacional de Danza, sería FCDanzaVE, también por si quieren seguir las redes de la Compañía Nacional de Danza, y bueno, completamente a la hora, si quieren algún tipo de asesoría, me pueden mandar un mensaje, podemos conversar un poquito. ¿Las fechas son? Este sábado y este domingo a las 4 de la tarde, son las dos últimas funciones, llévense su sombrerito, llévense un paragüita y llévense una sillita. Y prepérense para bailar también. Claro que sí. Muchas gracias Miguel por venir. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta aquí y allá en todas partes junto a ustedes, recordándoles que nos escriban, se comuniquen con nosotros a través del número de WhatsApp 0426-513-5881. Queremos saber qué andan haciendo por sus comunidades, por sus hogares. Yo quería comentarles, por cierto, que hay veces que tengo cierto problemita de concentración. Cierta, me disperso, me distraigo, no puedo solucionar muy bien los problemas y cómo nosotros en nuestro programa tenemos una sección dedicada a compartir datos acerca de cómo ser más creativos, cómo solucionar mejor nuestros problemas. Se me ocurrió que de pronto Valery tenía la solución para esta situación. Sí, porque aunque no soy una monje que sabe del tema espiritual en amplitud, hace un tiempo conocí una técnica que es el dibujo de mandala. Y es que el proceso repetitivo de construir un mandala te permite generar ideas y pensamientos creativos que solucionan, que te calman, que te concentran y que como que te dan una vibra diferente en ese sentido. Y mira, pero vamos a decir una cosa, y si los dejamos con un video, vamos pues. Origen y significado Los mandalas se han convertido sin duda en un fenómeno que acapara la atención de todo tipo de público, desde niños a mayores. Sus colores y sus formas geométricas han venido para quedarse, aunque cabe decir que sus orígenes son más antiguos de lo que nos pueda parecer. Pero, ¿cuál es el origen de los mandalas? Los mandalas tienen su origen en la India, y significa rueda o círculo, de ahí esa forma tan circular conocida que tiene, aunque cabe anotar que actualmente los podemos encontrar con formas geométricas de todo tipo. Para los budistas, los mandalas han servido también a lo largo de los años como ayuda en el proceso de meditación. Según esta filosofía, concentrar la mente en la realización de los mandalas promueve la conexión entre el creador o dibujante y la divinidad, una conexión única y especial que tiene como objetivo el desarrollo personal, aunque sea simplemente para construir un adorno, por cierto, cada vez más de moda en muchos sitios. Veamos ahora el significado de las formas de los mandalas. Los mandalas son algo más que círculos y figuras geométricas. Al parecer poseen un significado según sea su forma y color, los cuales parecen ser poderosos aliados tanto en meditación como en sanación. En este sentido, el contenido espiritual es un aspecto que se encuentra en los mandalas, y que se basa en la búsqueda de un equilibrio a nivel energético y una transformación personal a través de la meditación, practicada, como todos sabemos, por millones de personas en el mundo. Por este motivo, podemos decir que pintar o dibujar mandalas nos puede servir como terapia. De hecho, existen centros, talleres y cursos donde se utilizan con este fin. Pero para entender mejor este punto, veremos a continuación el significado que se otorga a alguna de las distintas formas que se pueden encontrar en un mandala, aunque existen muchas. Mira, yo tengo un mandala, y es precisamente porque tengo como que una historia un poquito larga e intensa, pero yo decidí hacerme este tatuaje, que es mi primer tatuaje, en un momento en el que me encontraba como que espiritualmente sumamente desvirtuada. Y en algún momento estuve en contacto con amigos súper espirituales, amplios, gente bellísima, preciosa, que me recomendó hacerlo. Y precisamente, esa técnica, ese hábito, ese ejercicio, a mí me permitió resolver situaciones espirituales que me ponían como que bastante incómoda. Y bueno, por aquí lo voy a estar mostrando, es mi primer tatuaje. El tema del tatuaje no es ahorita la cuestión, sino el mandala. Y bueno, obedeciendo precisamente esta lógica espiritual y creativa de abrirnos paso en este sentido. El mandala, yo lo he visto utilizarse en muchísimos espacios. Hay, por ejemplo, aquí cerquita de la planta de Avila T.D., hay una casa espiritual de gente, Hare Krishna, donde se reúnen círculos de mujeres. Estas mujeres, que varias veces me han invitado a participar, se reúnen cada cierto tiempo, una vez al mes, hacen grandes círculos donde conversan sus situaciones personales, sus problemas, sus inquietudes. Y fíjate qué linda esta práctica. Ellas llevan flores, llevan frutas, se reúnen en círculos y con cada uno de estos elementos los organizan de tal manera que con pétalos de flores, con camburitos, con todo lo que hayan llevado, hacen mandalas. Estos mandalas los utilizan, bueno, mientras están conversando, porque supuestamente la forma las ayuda a concentrarse y a buscar esa solución a sus problemas. Así que quién sabe si a través del mandala conseguimos solucionar nuestros problemas. Sí, bueno, yo soy un vivo ejemplo de que eso es así. De verdad, yo le tengo muchísima fe a mi mandala, sobre todo porque tenía como personalidad. Yo estoy triste y él le cambia como que el color y parece como que algo fantasioso y magia, pero como cuando uno le atribuye esas cosas a energías, a cosas, a símbolos, yo creo que la cosa tiene su toque de verdad. Así que pinten su mandala y mándennos la foto por el número de WhatsApp 0426 513 5881. Nosotros estaremos esperando estas imágenes y las veremos en la próxima oportunidad. Chao, chao, nos estamos viendo. Chao, chao, chao. ¡Gracias!